que son para mantener la comida fresca estos los compre en amazon por 13 dólares son 7 piezas lo que no me gusta es que están muy chicas pero están baratas por eso los compre porque estaban baratas porque estos cuestan 30 dólares viene con creo que son dos de estos grandes que pueden ser para la pasta ojalá puedan ver bien, ahorita lo voy a limpiar aquí la pasta para que se vea mejor entonces es este, este es el más grande entonces son dos de estos este es un poquito más grande y este es este tamaño entonces viene dos de estos que vienen estos vienen siendo como para como el tamaño de peanuts cereal también puedes poner aquí y todos traen bubble wrap para que no se para que no se rayen creo que es todo lo que viene aquí en la caja entonces este es como para la pasta voy a poner la pasta con espagueti estos pueden ser como para sopa, frijol, azúcar nieve de azúcar, café y lo que quiere decir es que son airtight que le levantas y lo puedes abrir lo cierras y esto lo laquea laquea el aire para que no se le meta el aire y para que no se le salga el aire ¿se ven como hace? esto lo voy a abrir y vas a ver como se ve aquí mira como se levanta y si le abro mírame como se ve aquí no se ve así se cierra cuando se abre se le baja esto para abajo mira es que no puedo no tengo necesito una para poner mi teléfono para no moverme voy a tratarle con este le voy a abrir ah pues aquí está mira esto es lo que se laquea entonces ahorita les voy a poner el link para que vean donde lo pueden comprar y tienen más grandes para si quieren poner cereal que viene siendo más grande que este pero si estos mantienen frescos sus chocolates galletas lo que quieras echarle aquí espero que les haya gustado que tengan buen día haganle like y suscríbanse a mi canal bye bye hola chicas este es el video parte número 2 para enseñarles estos contenidos que les había dicho que compré en Amazon por 15 dólares o 13 dólares aquí ya los tengo lavados y secados con una toalla porque si no los secas se les hacen marcas de agua estas son las cosas que tengo en mi pantry en mis cajones que viene siendo puedes poner chocolate chips de estas de chocolate tengo como tres bolsitas y creo que en una de estas caben y eso es lo que ahorita les voy a enseñar también tengo chía tengo una abierta aquí las voy a mezclar son estas semillas de chía también yo creo que caben como en una de estas así también tengo whittens que son las galletas estas de wheat de avena creo que es como se llama el wheat también tengo la pasta y ahorita les voy a enseñar como es que caben que van a caber aquí voy a abrir esta que esta es la que apenas usé voy a echar primero la que apenas compré estoy usando una mano nomás a ver si cabe aquí aquí están las chocolate chips esta la usamos para las milkshakes para las malteadas de leche esta la otra bolsa aunque ya se ve más viejito este color pero todavía sirven y aquí está la última bolsa también a veces hacemos pastelitos de chocolate y así es como los cierras mira como quedó los cierras y bueno ahí no se abra y según esto mantiene el chocolate fresco porque aquí como ven estas ya estaban abiertas y así se quedaron entonces estoy segura que por eso si hizo el chocolate de ese color entonces aquí tengo una lista también tengo de estas peanuts cashews este de la cosco que compramos este grandote también pueden usarlo para poner sus contenidos lo único que sé que estos contenidos como están muy pequeños también viene con este marcador y las labels para que le pongan aquí la fecha creo que es ese que se borra entonces le puedes poner y luego lo puedes borrar y poner otra cosa lo que sí veo es que este Frosted Flakes no caben en estos tienes que agarrar los que están más grandes para poder poner el cereal ok también tengo esta linaza puedes poner linaza en esas cosas brown sugar azúcar morena tus lentejas pasta avena aquí tengo más chocolate pero no quiero mezclar el chocolate blanco con el café tengo más pasta y tengo más esta azúcar en polvo o azúcar glas también arroz frijol este endulzante para el agua tengo más linaza entonces como todas estas cosas se pueden poner aquí y ahorita les voy a mostrar qué más para no hacer tan largo el video estas ya vienen con uno que está mira esta cierra muy bien entonces esta por ahorita solamente la saqué para mostrarles esta la cierra así y se atora y ya está bien esta sí queda un poquito abierta estas casi se terminan ahorita voy a ver qué más puedo poner yo creo que voy a poner las pinas no caben aquí no estoy segura que puede caber aquí porque está muy pequeño está muy pequeño esto pueden caber a lo mejor los chocolates blancos o unos dulces también tengo estos paquetitos de granola como estos que van arriba de la nieve o de las fresas o del yogur también esos pueden ir aquí adentro si los abres qué más puedo poner como estas tan pequeñas para la pasta yo creo que este apenas para la pasta hubiera agarrado dos pero solamente agarré uno quería probar a ver cómo cómo es que pero yo pienso que voy a poner la pasta no estoy segura cuál pasta voy a poner pero creo que voy a poner esta esta es de una libra este no trae los los measurements no sé cuánto que para aquí o aquí dice que son de una libra y algo entonces apenas cabe esta caja ahí apenas tengo dos cajas tengo una abierta entonces yo creo que aquí esta pasta va a caber apenas aquí entonces voy a ponerla aquí para que vean y como dije estos ya los lavé y los sequé entonces aquí está esto la cabería y aquí está la otra caja que ya tenía abierta y apenas cabió cupo entonces lo que haces es que cierras muy bien que no quede abierto y bajas la esta a ver bueno parte dos aquí tengo las wheat y como ven se me cayó la pasta tuve que tirarla tuve que tirar lo que se me cayó en el suelo aquí están las wheat y estas creo que las voy a poner en este que está aquí ok estas las acabo de abrir ahorita a ver si caben y apenas van a caber aquí entonces no sé cómo no cubrieron aquí pero entonces las voy a poner aquí en este porque no caben aquí mami que mi amor quieres una cookie no no si quieres cookie pues ok entonces estas las voy a vaciar aquí porque no caben ahí y como ven ese contenido se abrió yo no sé si tienes que ponerlo de una manera no sé si es porque mira apenas cabrían aquí no sé si es porque tienes que ponerlas de de este lado no sé ya hasta me da miedo yo no sé si es de este lado pero no las quiero voltear y que se me caigan yo pensé que esto bueno y aquí seguimos lo que voy a poner después es la chía la voy a echar aquí ahorita la voy a abrir y creo que esta puede ir aquí ojalá y que este ya lo limpie lo acabo de limpiar lo único que hace es agarrar una toalla y listo esa es la chía yo creo que la voy a echar en este que está aquí y siempre voy a echar la nueva abajo y la viejita arriba aunque siempre chequeen los días cuando se caduca este esta creo que ya se caducó en mayo esta ya no sirve entonces la voy a tirar entonces me hubiera cabido en este chiquito creo pero si a estos todos ya los lavé entonces mira apenas ocupo aquí en el más chico y listo mira aparte que se ven muy bonitos todavía me quedan estos tres y yo creo que estos peanuts los voy a mezclar y creo que los voy a poner aquí en este más grande los cashews estos son no son lo mismo estos son raw estos son crudos pero van primero porque aquí no los compré y después van estos estos también apenas los compramos pero se acaban rápido porque los usan para lonche de snack y como ven ya lo que no sé es que lado es el que va mira tengo miedo de voltearlo que se que se va a abrir pero ustedes sabrán ustedes chequen chequen cuáles son los que si saben si ustedes ven que les cambia el sabor entonces definitivamente no son buenos estos pero yo creo que es mejor que tener la caja abierta así como de cereal lo que pasa es que me falta comprar uno más grande pero mira ya iré aquí toda la basura de todas las bolsas de las pastas de todo lo que y ya están en contenido fresco ahora voy a ver que más alcanzo puedo poner las lentejas aquí y los puedes acomodar en tu cocina o adentro del cajón también entonces espero que les haya gustado este video este lo malo enjuagas con agua y le das una pasadita con la napkin con la toalla también no les he olvidado mostrarles este también ahorita se los voy a enseñar rapidito porque se me acaba el tiempo del celular y ya no tengo ya no tengo de este ¿cómo se llama? memoria en mi iPhone apenas me la acaban de limpiar y luego luego se me vuelve a borrar entonces viene con espérate mamá viene con estos aquí está esta es para la pasta y ahora estamos a creo que estamos a junio 28 le pongo jun 28 ahí voy mamá ok cookie y rapidito y creo que lo pueden borrar y lo pueden usar otra vez entonces gracias por haber visto mi video espero que les haya gustado y pónganle háganle like a mi canal y suscríbanse bye bye bye